¿Habría alguna razón por la cual algún día callaría? Sí, la publicación de lo que sé obstaculizaría un bien o un no. Si el que yo publicara algo afectaría un bien mayor en esos casos. Pongo un ejemplo clarito. Cuando corren a Julio Scherer de Excelsior, con López Portillo había la negociación para regresarle a Excelsior. Pero el corresponsal Alan Riding, del New York Times entero, lo difundió y con eso echó a perder la posibilidad de que Scherer regresara a Excelsior. En un caso hipotético de ese tipo, creo que me abstendría de publicar. Por un bien mayor. ¿Hm? Por un bien mayor. Por un bien mayor. Y cuando dices diario te preguntas, ¿qué es lo que, hasta dónde llegaré? ¿Podré llegar hasta allá? Bueno, mira, hay dos consideraciones. Una, siempre me pregunto si lo que escribo es correcto. Si la opinión está bien fundamentada en los hechos que tengo. Y me pregunto esta frase, si me reclaman, ¿qué podría responder? Y, por una razón, un texto es muy poderoso y puede dañar, respecto a una persona, a veces irreparablemente. Después hay ocasiones en las cuales también por seguridad digo, ¿hasta qué punto debo publicar este detalle cuando no lo tengo bien verificado? Porque cuando ocurre su crimen organizado, por ejemplo, o los aparatos represivos del Estado, ya sabe uno que lo peligroso es dar detalles. Entonces, ahí es donde a veces me pregunto, depende del tema. Cada texto nace, periodístico, o cada intervención en el programa de Acá, en el primer plano, nace en un contexto diferente. Te pongo un ejemplo. No sé para qué sea, pero vamos, creo que sí que este ejemplo... En el 2001 estaba en primer plano y nos planteamos si íbamos a comentar un reportaje del New York Times sobre el romance que había en Los Pinos entre Marta Según y Vicente Fox. Discutimos, ¿es privado o es público? Finalmente lo abordamos. Durante la semana que siguió recibimos llamadas de X funcionarios diciéndonos que estábamos metiéndonos en la vida privada de una pareja porque al público qué le importaba si Vicente y Marta se entendían sin estar casados. La siguiente semana, el siguiente lunes comentamos que todos habíamos recibido esa llamada y entonces discutimos qué hacer y decidimos volver a tratar el tema. En ese caso, para reiterar que considerábamos que sí era de interés público el saber que Vicente Fox y Marta Según y su directora de comunicación social en ese momento estaban entendiéndose. Que eso sí era de interés público y a poco tiempo se casaron y se acabó ese problema. Pero es permanente porque un texto tiene una duración muy breve y entonces tienes que calcular el impacto que tiene cuando publique evidencia para poner en duda qué hacía el presidente en las tardes. Vamos, era muy duro, pero había todo un contexto que consideré que lo ameritaba, con lo cual pues no me gané la simpatía de Calderón. ¿Amenazas contra tu persona cuántas? Mira, sí ha habido varias veces. Yo he tenido protección policíaca varios años. ¿Sí? Sí. Todo esto es público, me han dado protección durante 5 años. Entonces, pero por una parte, mira, dentro de lo que hay actualmente, yo soy un privilegiado. ¿Por qué? Por la visibilidad que tengo, porque estoy en el Distrito General, porque los medios en los que participo son muy poderosos. ¿Eso te escuda de alguna manera? A cierto nivel de protección, claro. Claro, porque quien ejecuta una amenaza no calcula el costo que va a pagar. Y si alguien agrede a un periodista, ya sabe que va a tener un costo. Mientras más visible sea el periodista, más alto es el costo. Eso es fundamental. Por tanto, sí es, sí es. Mira, cuando ya tienes 42 años, en mi caso, en este juego, que desde hace 20 años, no, 30 años es semanal o algo así, vas aprendiendo técnicas para... ¿De sobrevivencia? ¿De sobrevivencia y de eficacia? Porque no es solamente un solo me preocupa eso, sino me preocupo cómo, qué mensaje quiero dar, a quién se lo quiero dar, quién va a ser mi interlocutor, a quién estoy escribiendo. Son preguntas clásicas que planteo, o sea, en un libro maravilloso sobre qué es la literatura. Uno tiene que plantearse a quién le escribes. Entonces, cada texto o cada intervención, tengo a una persona o a un paradigmático o a alguien en el mente para... Y le estoy escribiendo a esa persona representativa de un grupo. ¿Cuándo una historia ya se vuelve noticia para ti, en tu mente? Yo soy de la escuela del nuevo periodismo, el de Dales, el de Truman Capote, que tú haces la noticia. Hay veces que comentas lo que está pasando, pero en mi caso, hay ocasiones en que yo levanto el tema. ¿Tú mismo lo haces? Sí, lo sé, y sé que... y sé los métodos. Sí, 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 te puedo decir varios temas que he levantado a lo largo de los años. ¿Como cuáles? Refugiados, por ejemplo, en su momento. Agresión a periodistas, se ha ayudado, no he sido solo yo, pero ha ayudado a levantarlo. Contrabando de armas de Estados Unidos a México, servicios de inteligencia, en fin. El tema del urbanismo salvaje, la destrucción de los bosques del Distrito Federal. Te puedo enumerar, porque además son temas... Yo trabajo no con base en... A veces sí lo que pasa en el momento, pero generalmente son ejes de largo plazo. Y entonces tengo el equipo que me ayuda, investigando permanentemente sobre tal o cual tema y voy decidiendo. Ya ayer estaba preparando un texto para septiembre, una columna. Porque lo anticipo... Si tú ves lo que escribo, o lo que difundo, generalmente tiene información original. No siempre, pero busco, siempre generar información. Pero esto es más propio de una clase de periodismo que de una entrevista. Un amigo, un gran amigo que acaba de morir, Aristides Solberg. Él nació en Polonia y sobrevivió porque lo adoptó en una familia católica en Francia. ¿Cómo se llama? Aristide, Aristides Solberg. Aristides Solberg. Él luego llegó a Estados Unidos, fue profesor de mérito. Y escribimos un libro juntos sobre refugiados. Como vivía en el Soco, en el New York, viví con él varios meses. Y él me enseñó la cultura que vivía. Y fue maravilloso. En fin, tengo muchos otros amigos, Mario Roman, Linda Tastro, Romano. Podría decir, una lista muy grande. De grandes amigos. ¿Y qué te llama la atención de la cultura judía, por favor? Mira, el respeto que le tienen al conocimiento. Te hablo no de las expresiones más religiosas y dogmáticas del judaísmo, sino de la cultura judía. Ese es, por ejemplo, Margaret Frenk, ese respeto al conocimiento, Julio Frenk. El respeto al conocimiento es algo que simplemente no da la felicidad. Porque amas el conocimiento, en parte, por la historia. Ahí se refugian. En ese terreno en el cual, ahí si no hay jerarquías, ni hay leyes que te discriminen. Porque, pues, si tienes neuronas, las tienes, si no, no. Y las puedes llevar a todas partes. Y así, las llevas, las llevas contigo. Entonces, y luego ya aspectos más, el respeto a las tradiciones. Aún cuando no sean muy practicantes, las siguen respetando, de cierta manera. Y hacen un esfuerzo por apegarse y recuerdan el Haruka. En fin, todas las festividades judías que hay. Es una linda cultura. ¿Cuándo decides, o si alguna vez has decidido, de que no voy a publicar eso? ¿Cuál es tu límite? Ninguna nota vale una vida. Entonces, cuando uno, lo triste y lo que menciona esta exposición, no nos callarán, es que, para hacer periodismo, hoy en México se tiene que pasar por un filtro de seguridad a la hora de tomar una decisión. Y eso no es común en el periodismo. Eso, digamos, que es un elemento venenoso dentro de una decisión editorial. La decisión editorial se tiene que tomar, pues, si vale o no la pena la información. Si es de interés público. Si al final es una información que vale la pena publicarse. Pero el supuesto de que sí se puede y sí se debe publicar, pero al mismo tiempo no la voy a publicar por cuestiones de inseguridad, pues, me parece que es lo que esta exposición, no nos callarán, trata de poner sobre la mesa. ¿Te ha sucedido un caso de estos? Sí. O sea, hemos recibido amenazas donde piden que dejemos de hacer, de escribir, de investigar. O sea, vaya, a lo largo de los últimos años hemos registrado más de 200 amenazas hacia reporteros y medios de comunicación. O sea, que es un elemento común, es un elemento que sí nos preocupa. ¿Y tú crees que entre más tenga exclusión el periodista está más seguro? Sí, es un elemento disuasivo. Es decir, lo que es, mientras más los perpetradores vean a los periodistas más arropados por la sociedad, por el Estado, la decisión de asesinar, de desaparecer a un periodista es más difícil. Y, Darío, ¿tú crees que esta exposición tendrá algún impacto? Sí, yo creo que es una muy buena aportación para acercarle a la sociedad la información sobre lo que está viviendo su prensa. Necesitamos que la sociedad se entere que vive en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y yo creo que eso sí lo hace la prensa. ¿Y cuál es tu relación con la comunidad judía? Bueno, ahorita en la curación de la exposición siempre está muy cerca reconocer el trabajo que han hecho dentro de este museo para acercar posiciones, diálogos y crear evidentemente una cultura de mayor tolerancia y respeto dentro de los límites a los derechos humanos y a la humanidad de expresión. ¿Y tú crees que el pueblo judío ha tenido algún papel para, de alguna manera, promover la libertad de expresión? Bueno, siempre han sido, a lo largo de la historia, una comunidad, un pueblo que ha ejercido la libertad de expresión. Hay veces de manera posterior y algunas durante momentos complicados en la historia. Pero creo que sí es una sociedad comprometida con la democracia y en la democracia la libertad de expresión está intrínseca. Por eso nuestra democracia ahorita está dolida, por toda la falta de expresiones y de violencia que hay contra aquellos que informan.